hola a todos bienvenidos de regreso a mi canal aquí estoy yo con un vídeo por lo general ustedes me ven a mí trabajar mostrándoles algo como tapizar un asiento un alfombro un techo etcétera etcétera en esta ocasión no me van a ver a mí trabajando pero les voy a hablar de algo que es bien importante y son dos preguntas las que voy a estar tratando por ejemplo a cuánto es bueno cobrar de depósito es bueno cobrar todo o cierta parte vamos a estar analizando eso y también algo más que vamos a estar analizando es qué hago yo cuando un cliente no llega a recoger un trabajo pasa una semana pasan dos semanas un año dos años qué hago yo vamos a estar tratando esas dos cosas en este vídeo o primeramente cuánto debo yo cobrar por cuánto depósito debo cobrar de anticipado bueno hay excepciones a cuánto usted va a cobrar déjeme explicarle primero de que pueda que en su país no sea como es en eeuu y se cobre un 80% o 30% o un 50% depósito bueno les voy a hablar de acuerdo a más o menos como es en los eeuu pueden haber excepciones dependiendo de usted viva primeramente más o menos lo que yo cobro es un 30% de depósito si el trabajo va a costar 10 mil tiene que dar 3 mil y algo de depósito es así dólares 3 mil y algo de dólares de depósito y usted estipular bien en un recibo en una factura a la cantidad que ha dejado de depósito y el día que el trabajo va a estar terminado estipularlo bien también sería bueno que usted tenga en ese recibo cierto disclaim cierta nota que después de ese día si no llega a traerlo usted le va a hablar usted va a tratar de comunicarse con él sería bueno que ese recibo tenga eso voy a explicar más adelante eso es ok usted va a pedir depósito usted le va a dar un recibo por escrito o electrónicamente el cliente va a tener ese recibo pero cuando usted va a querer que el cliente pague todo yo les explico más o menos como es en los eeuu por lo general es un 30% si el cliente va por ejemplo ahora o quiere que yo le ordene unas fundas digamos para un tapizado de dos asientos no más la parte del asiento a un mercedes digamos y el cliente lo quiere originalmente el dealer o la agencia de auto para el cliente tiene un precio para los negocios en eeuu me imagino que en muchas partes del mundo es lo mismo para el negocio porque tiene un un número que lo identifica como negocio le da otro precio ok el cliente está ahí uno le habla a la agencia y le dice necesito unos forros para un mercedes año tal y modelo tal y usted ya le da todo y le dice ok y uno le dice que le dé el precio el dealer o la agencia le dice a uno wholesale price que es el precio que le dan a los negocios y retail price o sea el precio del cliente y le da los dos precios ya usted con los precios el cliente está ahí usted le dice le cuesta tanto usted le da el precio del retail o sea precio de cliente no precio de negocio usted ahí ya va ganando un poquito porque porque usted tiene un negocio y usted paga taxis sobre ese negocio eso es lo adecuado hacer es un negocio ok le cuesta tanto digamos que por un asiento dos asientos nomás el asiento no respaldo asiento de un mercedes el motorista el de pasajero trae calefacción trae unos sensores y digamos que por los dos asientos anda entre de 800 a 1600 dólares no más los asientos de la agencia trae calefacción trae cierto hay cosas y más o menos así anda 1600 dólares usted le dice al cliente le cuesta 1600 dólares no más los forros más la instalada el cliente está ahí cuánto cree usted que le va a cobrar usted al cliente el cliente no le va a dejar el carro el cliente se va a ir cuánto cree usted que le va a comprar le va a cobrar de depósito al cliente por ordenar esas fundas le van a llegar a su negocio y cuando estén usted le va a hablar al cliente intenta viajar con el automóvil cuánto cree usted que le debe de cobrar cuesta 1600 dólares un 30% 50% 100% lo estamos aplicando a dos fundas pero aplíquelo a un mueble aplíquelo a un barco un asiento de moto lo adecuado por lo que se hace lo que yo hago es cobro todo lo que es el precio de la funda usted dirá pero no es un 33 por un 30% en este caso no aplica el 30% le explico por qué porque pueda que el cliente se lleve el automóvil y yo si le cobro no más el 33% yo voy a poner dinero de mi bolsa cualquier cosa puede pasar no estamos diciendo que va a pasar pero el suceso imprevisto les puede acaecer a cualquier persona digamos que el cliente estaba pagando el automóvil y por algún motivo ya no lo pudo pagar vino la agencia se lo quitó esa es una digamos de que es el automóvil si habíamos involucrado en un accidente esperamos de que con nuestros clientes queridos no pase eso pero cabe el suceso imprevisto se ve involucrado en un accidente y el car al automóvil es pérdida total usted ya tiene los forros usted ya ordenó los forros apliquemos esto a un sofá el cliente tiene un sofá de tres personas el cliente simplemente quiere cambiar la espuma a los cojines a los tres cojines porque el forro está en muy buenas condiciones usted ordena la espuma el cliente no le llevó el sofá el cliente no le llevó los cojines simplemente le dio las medidas del tamaño de lo ancho y lo largo del cojín cuánto cree que es bueno cobrar se le cobra todo al cliente eso hago yo se le cobra todo al cliente porque porque el cliente que ordenó la funda de la para el automóvil yo no estoy 100% que va a llegar el suceso imprevisto les acaece puede acaecer a cualquier persona pueda que ya no venga cualquier accidente pueda que ya no venga lo mismo el de muebles no dejó el sofá el del mercedes no dejó el automóvil si deja eso es una garantía de que va a venir y ahí ya cambia el depósito pero el cliente no dejó el sofá que le garantiza usted 100% que el cliente va a llegar por esos cojines no hay una garantía 100% como puede llegar o no puede llegar así es que si ese es el caso es aconsejable que el cliente pague todo lo que cuesta el material si la funda vale 1600 es aconsejable decir al cliente que va a pagar todo lo que cuestan las fundas si el cliente le da las medidas es aconsejable que el cliente pague todo lo que va a la espuma de los cojines el resto la mano de obra la va a pagar cuando venga de esa forma si el cliente se aparece o no se aparece usted no va a perder dinero de su bolsa negocio es negocio y si uno tiene un negocio es para hacer dinero si hay un familiar o un gran camarada de uno amistad de uno aunque negocio negocio pero usted ya puede hacer una excepción de palabras con esa persona es un familiar ya depende de usted si quiere hacer una excepción con esa persona así es que aclarada eso cuánto debo cobrar de depósito depende si el cliente deja el automóvil deja su motocicleta deja su sofá 30% y si no deja el automóvil no deja el sofá puede aplicarse esto si no deja la motocicleta no deja el barco a cobrarle todo lo que es material por si no llega usted no pierde dinero de su bolsa esa es una estamos claritos en cuanto a eso ya que me habían preguntado y la otra es qué hago yo si el cliente no llega por el trabajo qué hago yo necesito el dinero primeramente usted tiene que estipularle bien en un recibo ponerle una nota un disclaimer de que usted le va a hablar un día antes darle la fecha qué fecha va a estar terminado el trabajo ponerle una nota diciendo que si no llega a en una semana dos semanas tres semanas usted va a empezar a cobrar porque le está ocupando un espacio termina usted el automóvil termina el barco o el mueble usted se agarra el teléfono y le dice o señora maría su automóvil va a estar listo mañana como a las tres puede pasar por él le deja el mensaje porque no le contestó se agarra usted en el teléfono y le dice oh mister johnson your car is ready o su barco ya está listo pase por el mañana como a las cuatro y no le contesta te dejo un mensaje al siguiente día en la mañanita usted hace lo mismo habla y no llegan por el trabajo no le contesta pasa una semana usted se queda con el automóvil usted tiene la responsabilidad de cuidar ese automóvil que no se le raya la pintura usted tiene su responsabilidad de cuidar el interior si es que usted lo hizo cuidar lo que no se le dañe pasa una semana no le contesta pasa un mes no le contesta pasan dos meses seis meses no le contesta y usted empieza a preocuparse porque usted tiene dinero invertido ahí el cliente el cliente le pagó un 30% en otro país puede ser más pero aparte de eso el trabajo está ocupando un espacio usted no tiene mucho espacio pasan seis meses te sigue hablando no le contesta pasa un año y su sala de display o su sala de espacio que tiene en su negocio se ha llenado de puro trabajo que se ha estancado los clientes no le contesta no llegan a recoger lo que usted que puede hacer es difícil porque usted tiene dinero invertido ahí usted ya le pagó lo mejor a unos trabajadores o está endeudado con los trabajadores usted necesita dinero que puede hacer en eeuu si uno tiene un automóvil legalmente después de cierto tiempo usted puede vender ese automóvil pero no es que usted lo va a agarrar y lo va a vender no hay un proceso primeramente usted tiene que hablarle a la persona varias veces mandarle un mensaje de texto varias veces mandarle mensajes de audios varias veces y pasó el tiempo y usted le mandó una carta a la persona que tiene el automóvil y la persona no tiene ninguna notificación de la persona usted después de cierto tiempo un año dos años usted puede ir al departamento de motores y vehículos y a extraer una forma de poder vender el automóvil sin la autorización del cliente dos años pasaron tres años pasaron el cliente no llegó por el automóvil el interior está todo empolvado usted sigue cuidando la pintura el automóvil le sigue ocupando un espacio en su negocio extrae la forma del departamento de motores y vehículos y usted legalmente puede vender ese automóvil qué pasa si el cliente un familiar después bueno te mandé esta nota te mandé esta carta te mandé este audio te mandé este texto que hablé te busqué en las redes sociales y no te encontré así es que el automóvil fue vendido legalmente el cliente no puede hacer nada en cuanto a uno porque el automóvil fue vendido usted trató por todos los medios de comunicarse con él eso es un automóvil en barco viene siendo similar en motocicleta viene siendo similar en muebles ya es un poco diferente si el cliente no llega por su mueble usted ya trató de comunicarse por todos los medios con ese cliente y no ha llegado por su mueble le está ocupando un espacio usted lo tiene cubierto en plástico el cliente o la clienta no se comunica con usted y usted es esperado trata de comunicarse con él siendo de que necesita el dinero necesita el espacio si usted necesita un mueble ahí lo tiene ahí lo tiene ya no va a comprar usted lo puede vender usted lo puede vender con amigos aquí en estados unidos usted lo puede vender deshacerse de él pero hasta la fecha yo no sé si tiene que ir a algún lugar a extraer una forma pero imagino que haya de haber y sería ilógico después de un año dos años que uno terminó el trabajo seguir esperando que el cliente lo va a ir a traer es un poco ilógico por lo general los muebles se necesitan para la casa para que se vea bonita la casa y dos años después si uno sigue cuidando el mueble nunca lo fueron a traer está medio raro verdad así que puede hacer ahí bueno después de un año yo todavía a lo mejor siguiera esperando a la persona tratando de comunicarme buscando en las redes sociales ya que hoy en día no contestan el teléfono porque están en las redes sociales después de año y medio yo si a pensar en deshacerme del mueble hasta mucho tiempo le estoy dando yo yo puedo estar seguro de que van a haber personas aquí que van a comentar que después de seis meses o nueve meses o máximo un año ellos se deshacen del mueble porque porque no llegaron a traerlo no tuvieron ninguna razón ninguna contestación del cliente y es justo así es que les he contestado esas dos preguntas cuánto depósito puede pedir todo depende la mayoría es un 30 por ciento pero hay excepciones cuánto cuando usted va a cobrar todo por el material y va a dejar a pendiente lo que es la mano de obra también este en cuanto a qué hacer si un trabajo se queda estancado en el en su negocio por mucho tiempo bueno en eeuu se permite que se pueda vender ya sea el auto el motocicleta o el barco así es que muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego chao chao pársela bien disfruta este día si le gustó el vídeo no se olvide darle like comentar siendo de que eso va a ayudar al egoísmo de mi canal gracias por el gran apoyo que le dan a este humilde servidor en su canal nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego chao chao